Tal como lo anunció durante su participación en el debate presidencial del último domingo, la candidata Keiko Fujimori firmó el juramento por la democracia y lucha contra la corrupción. Durante el evento que se desarrolló en la mansión del fundador, ubicado en el distrito de Hunter, la lideresa de Fuerza Popular tuvo como testigo virtual al premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien le mostró nuevamente su apoyo. Yo, Tito Sofía Fujimori Iguchi, juro preservar la democracia para que durante los cinco años de mi gobierno todos tengan el derecho de actuar y manifestarse con total libertad. Tras suscribir este documento, Fujimori Iguchi pidió perdón por los errores cometidos y prometió preservar la democracia. Reconozco que en el pasado reciente, mi partido y yo no estuvimos a la altura de las circunstancias. Pero los errores cometidos, la injusta prisión que he vivido, me han dejado una profunda elección. Es por eso que sin ninguna excusa hoy pido perdón a todos y a cada uno de los que se hayan sentido afectados o defraudados por nosotros en algún momento. Y lo hago con humildad, sin ninguna reserva, porque sé muy bien que existen aún muchas dudas sobre mi candidatura. Les pido a ustedes y a todos los peruanos una oportunidad para poder reivindicarme con el lenguaje de los hechos. Porque esa es la única manera de reparar los errores cometidos. Precisamente tras este evento, la lideresa de Fuerza Popular se dirigió a la prensa y explicó por qué pidió perdón a la ciudadanía. Pudimos hacer las cosas mejor cuando se tuvo la mayoría en el Congreso de la República. Se pide perdón porque nos enfocamos más en la fiscalización y no en las cosas proactivas, no en las coincidencias que pudimos tener. Yo creo que, además, como dije, los 16 largos meses de injusta prisión, todo eso me hicieron recapacitar. Quienes también acompañaron a la candidata presidencial fueron Álvaro Vargas Llosa y el opositor venezolano Leopoldo López. Creo que Keiko Fujimori representa en estas elecciones la libertad y el progreso. Y creo que el señor Castillo representa la dictadura y el atraso. Por otro lado, Keiko Fujimori se pronunció sobre los proyectos mineros, entre ellos Tía María. Todos los proyectos extractivos se tienen que hacer, en primer lugar, priorizando el agua para el consumo humano, en segundo lugar para la agricultura y la ganadería, y en último lugar para las actividades extractivas. Si se cumplen con estos requisitos, con absoluto respeto del medio ambiente y con armonía con la población, los proyectos pueden salir adelante. Entonces, ¿vamos a intentar que ese proyecto salga adelante? Sí. Pero priorizando cada uno de esos conceptos que les he mencionado. Finalmente, afirmó que respetará los resultados que se den en la segunda vuelta. Por supuesto, soy demócrata, lo he hecho en mis campañas anteriores. Lo que sí le pido al pueblo peruano es que acudamos a votar. No importa por qué candidato. Lo importante es que nuestro derecho a elegir, nos informemos, que lean el plan del señor Pedro Castillo y el nuestro, y que finalmente tomen una decisión. En la tarde, Keiko Fujimori ofreció un breve mitin en la ciudad arequipeña de Cerro Colorado y luego viajó a Lima para continuar con sus actividades proselitistas. Gracias por ese cariño. Sabemos que vas a cumplir tu palabra.